... Visitamos con la comisión de seguridad, con el legislador Puchar, el legislador Valdés, el legislador Pablo Alfaro, y para mostrarles cuáles son el manejo y cómo se trabaja en el centro de monitoreo. Verlo funcionando en vivo, lo que uno ya previo lo tenía estudiado de papeles y videos y powerpoint, es distinto por cierto, y bueno, uno verifica acá cómo es realmente el funcionamiento del sistema con una mixtura de personal policial en algunas áreas clave y pasantes civiles, estudiantes en otras áreas, en recepción de llamados sobre todo, así que en ese sentido muy buena y positiva la visita. Creo que para poder seguir avanzando tenemos que invertir, para la ciudad de Tucumán, para el gran San Miguel de Tucumán y para la capital, sobre todo son pocas, 164 cámaras, tenemos que pensar en seguir ampliando este servicio que es muy bueno, hay gente comprometida que siempre trabaja, que ayuda evidentemente a resolver situaciones muchas veces extremas, límites y es un buen sistema. Un tema que está marcado en la ley de emergencia, que la legislatura lo trabajó, sobre la utilización de personas civiles para hacer el control del centro de monitoreo, que antes lo hacía policía y ahora poder así, atendido por pasantes universitarios, estos monitores, la policía que antes era ocupada en estas computadoras, ahora pueden estar en la calle haciendo otro tipo de trabajo que es lo que necesitamos efectivamente, así que yo creo que es importante la incorporación de civiles al sistema de seguridad de la provincia para poder disponer de más gente en la calle.